Luego de que la moneda dejara de lado el concepto de condonación del CAE para hablar de una solución, han surgido diversos análisis políticos respecto a moderación o cambios en el discurso del actual gobierno, incluso en algunas propuestas de su programa. Algunos valoran que el gobierno sea más realista con respecto a sus propuestas, otros hablan de que no se están cumpliendo sus promesas de campaña. Un debate que llega justo en la previa de una nueva cuenta pública del presidente Boric. Dirigente estudiantil, diputado del Frente Amplio y presidente de la República, son las tres facetas en que se ha conocido al hoy mandatario, tres épocas en que el discurso de Gabriel Boric se ha ido moderando. Uno de los compromisos de nuestro programa es la condonación de la deuda del CAE. Condonar el CAE fue una de las promesas del candidato Boric, e incluso al revisar el programa de gobierno, la página 139 va incluso más allá y apunta a la condonación universal de las deudas estudiantiles, pero el escenario cambió. Va a ser de otra manera y ya estamos ocupando otro término para referirnos, estamos hablando de una solución, de una salida a un problema que existe. Sembraron mentiras en campañas para hoy cosechar decepciones. Mintieron descaradamente en campaña para incumplir esas mentiras cuando les toca administrar el poder. Lo propio ocurrió con la mirada del gobierno frente a la seguridad y carabineros. Exigimos refundación de carabineros e intervención civil. Refundar carabineros ahora lo hemos exigido hace más de un año. Mientras el diputado Boric y su propio programa hablaban de refundar la institución, hoy la moneda se ha decantado por reformar y modernizar carabineros. Una reforma carabinero es algo importante, hemos visto cómo eso ha ido avanzando en modernización, en capacitación. Más que un cambio de convicciones profundas, da la impresión que esto responde a un acto de conveniencia política. Cambiar de opinión con el objeto de ajustar las propuestas de su programa a la realidad que le toca vivir. ¿Pero a qué responde esta moderación? Para algunos analistas, los cambios de la sociedad chilena en los últimos años son un factor relevante. Vemos, por ejemplo, que los carabineros pasan como institución de menos del 20% en el estallido social a más del 80% de popularidad hoy día. La crítica al perro Matapaco y a otras figuras de ese momento tienen que ver con ese cambio que está ocurriendo en la sociedad. Una reforma tributaria detallaba también el programa de gobierno, pero la iniciativa fue rechazada en general en el Congreso. Por la afirmativa, 73 votos, 71 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Desde entonces, los diálogos se multiplicaron. El proyecto sufrió ajustes y la reforma fue rebautizada. Su nuevo nombre, Pacto Fiscal. En un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso, los presidentes tienen que adaptarse a esas condiciones y desplazarse o moverse para conseguir los apoyos necesarios para llevar adelante cambios y reformas. Ajustes en las promesas de campaña mientras en paralelo corre el reloj en la previa una nueva cuenta pública. ¿Qué esperar de ella? No va a ser un año de grandes anuncios, sino que más bien de cumplimientos. Los avances que hemos tenido. Y también de fijar una agenda que sea a cargo de los temas pendientes. Medidas para reactivar el crecimiento. Y en segundo lugar, comprometer medidas que permitan sortear la crisis de seguridad. Que sea una oportunidad para que la oposición salga de su obstruccionismo. Que el presidente sea lo más aterrizado posible, que ya no se siga jugando con ilusionar con grandes expectativas a la ciudadanía. Expectativas y ajuste de ellas cuando se acerca la tercera rendición de cuentas al país del presidente Gabriel Boric. Sigue habiendo buenas noticias para El Bolsillo en el tema de los combustibles. Primero tuvimos bajas en la parafina, que fueron muy bienvenidas con el frío de estos días. Y hoy también bajaron las benzinas. Experimentaron una caída de 30 pesos por litro. Y esto justo en los momentos en que hace más frío. Así que buenas noticias en términos de calefacción y también de transporte. Y no veo el letrero, así que dejémoslo ahí nomás. Es verdad que como Gabriela, muchos automovilistas prefieren ya ni ver los precios en las benzineras para evitar una angustia de más. Por eso nos alegra tanto contarles a todos estos conductores que llegaron a echar combustible, que en esta ocasión las gasolinas bajaron. Sí, ya era hora de que bajara, porque ya... Pero de otra manera sí. Sirven algo, ¿no? Los 30 pesos por litro. No, no mucho la verdad. 30 pesos, no. 30 pesos, no es muy relevante para el bolsillo. No, porque en 10 litros, 300. Algunos más contentos que otros. Pero sí, 30 pesos por litro fue la caída que anunció la ENAP para las gasolinas de 93 y 97 octanos y para el diésel una baja de 22. La razón principal, la caída que ha experimentado el dólar las semanas anteriores. Los últimos meses ha bajado. La semana pasada se pegó un bajón más o menos considerable. Lo que ha permitido es que el precio mayorista las semanas previas se hubiese mantenido, es decir, que la variación fuese cero y que ya para esta semana hubiese aplicado el mecanismo del MEPCO que permite contener la caída. Y es que esta semana el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles impidió que la caída de las benzinas fuera de hecho aún mayor, cerca de 90 pesos por litro, pero así funciona el MEPCO. El MEPCO es un sistema que permite suavizamiento del precio mayorista y eso se hace tanto un suavizamiento a la alza como a la baja. De esta manera el promedio de las gasolinas en la región metropolitana es el siguiente. 1.356 pesos la de 93, 1.403 la de 95 y 1.455 la de 97. En el caso del diésel, el valor promedio es de 1.061 pesos, precios que se mantendrán hasta el próximo 12 de junio. Yo creo que habría que verlo con el tiempo. No sé si una semana hace mucha la diferencia. La verdad es que debería bajar más porque si te das cuenta así baja o sube volátil, pero los sueldos quedan igual. Pero ¿podríamos seguir viendo caídas en el precio de la gasolina? Todo indicaría que sí, en la medida que el precio del petróleo y el dólar se mantengan estables. Con el diccionario que tenemos hoy sí es esperable que efectivamente este comportamiento que vivimos este día lo podamos ver en tres semanas más. ¿Y qué podría influir en el precio del dólar? Acá se agrega otro componente a la ecuación, el cobre, cuyo precio tuvo una racha alcista que se frenó esta semana. Vamos a recibir un altísimo flujo de dólares en caso de que el cobre se mantenga sobre los cinco dólares la libra. Eso también incide en el precio del dólar. Entonces también podríamos ver nosotros, de hecho pasó la semana pasada, que el dólar bajara de precio producto de esto. Ahora, la semana pasada ya pasó. Entonces esta semana ya eso está corrigiéndose. Sí, muchos componentes en la ecuación que terminan por influir en si las benzinas suben o bajan. Al menos ya hubo buenas noticias. Y si todo se mantiene, los automovilistas podrían tener mejores en tres semanas más. Y si todo se mantiene,